Las utopías siniestras de Morris. Nada pasó desde que en 2016 lo inicié públicamente por los cuatro torcidos contratos a dedo que firmó como gerente del Canal Capital. Alcaldía de Petro con la productora Putopos por 890 millones de pesos. Columna de Melquise Hectores. No digo una de las denunciantes, Carolina Valencia. Coleman Morris es un personaje siniestro. Ella fue su secretaria privada mientras él fue concejal. Es un ser que trata mal a todo el mundo. Es arrogante, clasista. Al del estrato bajo lo usa para sus fines oscuros. Una de varias denuncias que incluyen acoso sexual y laboral con detalles macabros. Pronto Fiscalía y Procuraduría deben entregar resultados y Morris debería renunciar a su cargo de su gerente de televisión en RTBC, medios públicos. Pero no lo hará y quizás nada pase. Es poderoso amigo del presidente. Como nada pasó desde 2016 cuando lo denuncié públicamente por los cuatro torcidos contratados a dedo que firmó como gerente del Canal Capital, Alcaldía de Petro con la productora Utopos por 890 millones de pesos. La empresa beneficiada funcionaba en la misma dirección donde se registraban y operaban una empresa y oro ONG de Morris y su hermano Juan Pablo. Morris Producciones y Contravía, calle 79-760 de Bogotá. Fue al sitio y verifique que el timbre del citófono servía para contactarse con cualquiera de las tres firmas. Denuncié además que el representante legal de Utopos era y es Thomas Leonardo Cárdenas, quien figuraba en el CNE como principal aportante a la campaña de Morris al Consejo en 2015, con 15 millones 20% del tratado reportados como gastos. En ese momento, abril de 2016, Morris dijo sin sorrojarse, no tengo ninguna relación ni amistad ni familiar, lo conozco porque su oficina estaba al lado de Contravía. Luego dijo, me acabo de enterar. ¿Y cómo le fue a Canal Capital con Morris? Según un informe de la Contraloría Distrital en junio de 2014, un desastre administrativo, contratos adeo en masa, cero supervisión y transparencia. La entidad reportó 700 hallazgos con presuntes incidencias disciplinarias, 49, penales 3 y fiscales 12, en cuantía de 1.462 millones de pesos, con pérdidas acumuladas de 40 mil millones y opinión negativa a los estados financieros. Dato menor, Morris tenía derecho a 616 mil mensuales por el plan de celular como gerente, pero se gastaba cuatro veces más. El poder de Morris con Petro ha ido más allá. Su hermano Juan Pablo fue nombrado en ese entonces en la junta directiva de ETV. El presidente de la empresa era Saul Catán y otro miembro de la juntera Francisco Chica Zuccardi. En ese periodo anunciaron un revolucionario proyecto, Data Center Alma, que sería el más grande almacenador de datos de Latinoamérica con inversión de 60 mil millones. Fracaso absoluto. Hoy están ruinas en la zona de Puente Aranda de Bogotá, con equipos que no sirven para nada. Nunca funcionó. ETV también manejó toda la plata de publicidad de la alcaldía Petro, pero en cuatro años derrocharon 307 mil millones con el logo símbolo de Bogotá Humana, el más alto gasto de cualquier alcaldía en la historia capitalina. Al terminar su periodo, Petro se llevó para sus campañas el logo símbolo, que es propiedad oficial. Catán es hoy presidente de la junta directiva de Ecopetrol. Chica Zuccardi es presidente del Banco Agrario y Juan Pablo jefe de prensa del Ministerio de Salud. La ruleta del poder.